El Paseo de la Recoba El Paseo de la Recoba es un rinconcito donde se muestran todas las costumbres cruceñas y bolivianas. Los turistas llegan para llevar algún recuerdo a su país y conocer lo que caracteriza a Santa Cruz y Bolivia. Yo pienso que tal vez es porque ellos valoran más la cultura de los antepasados y disfrutan cada lugar que visitan. Algunos coleccionan estas artesanías como muestra de sus viajes por diferentes países. Desde 1883, la Recoba se encuentra abierta al público, con 51 galerías donde se exponen artesanías de todo tipo, precio y calidad. Una muy buena opción para llevarse un recuerdo de la región. Lo que más me gustó aquí fue los tallados en madera, las artesanías, las carteras en hechos de cuero, los aguayos de diferentes colores. La noche de los fines de semana son muy esperados por los visitantes de la Recoba, para disfrutar de los cantos y danzas folclóricas que se dan en el escenario. Es una gran manera de llamar la atención a los extranjeros que se acercan a comprar y se deleitan con la música. La Recoba, con sus innumerables atractivos, se convierte en uno de los lugares que no puedes dejar de visitar cuando te encuentres en Santa Cruz.